El Mehotel ofrece alojamiento moderno con conexión wifi gratuita, dos piscinas y vistas panorámicas al mar a 100 metros de la localidad de Montañita. Cuenta con piscina, bañera de hidromasaje, salón y jardín tropical. Las suites y habitaciones del Mehotel tienen vistas espléndidas, cocina totalmente equipada y televisión vía satélite. Incluyen servicio de camarera de pisos diario. El bar y restaurante junto a la piscina, el Brawa, sirve un desayuno continental gratuito todos los días, además de cervezas artesanas y tapas deliciosas. Se proporciona servicio de habitaciones bajo petición. El Mehotel proporciona aparcamiento gratuito, además de recepción con servicios de conserjería y de información turística. También hay un centro de bienestar y de fitness, y un estudio en el que se dan clases de yoga a diario. El Montañita States está a solo 200 metros de la estación de autobuses de Montañita y a 180 kilómetros de la ciudad de Guayaquil. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!